Música Estamos de vuelta, amables televidentes, hablando sobre la iniciativa 4928, Código Guatemalteco de Migración, con invitados que nos están ayudando a entender en el primer segmento, ¿por qué se da la migración? ¿Quién migra? ¿Por qué migra? ¿Cuáles son las diferentes razones? No es solo una, vimos que es complejo y eso que no tuvimos mucho tiempo para profundizar. En este segundo segmento vamos a tratar de discutir y de aclarar por qué hace falta tener y construir en Guatemala nueva legislación alrededor del tema de migración. ¿Por qué? Yo me atrevo a hacerles una primera pregunta más específica y es, ¿qué es lo que tenemos en términos de ley de migración? ¿Qué es? Bueno, tenemos una legislación basada en una visión de seguridad, seguridad nacional, no basada en derechos humanos y eso es uno de los primeros puntos que atender. Tenemos una legislación basada en controlar administrativamente la emisión de documentos, como el pasaporte, pero no de atender las necesidades migratorias y eso nos pone frente a una situación, una condición humana, la condición histórica de los humanos de emigrar, que no está siendo atendida por el Estado a falta de una legislación adecuada. Eso ya nos plantea el reto de derogar la legislación existente, poder entrar a un marco diferente, también que responda a los criterios que nos da el derecho internacional de derechos humanos y por supuesto a desarrollar la constitución guatemalteca que al respecto tiene elementos importantes y reconoce ese derecho de emigrar. ¿Cómo no? Entonces, Danilo, la iniciativa para este código guatemalteco de migración surge de una crítica a la legislación que tenemos o más bien de una presión de los migrantes que llegan, transitan y se van de Guatemala. Yo creo que en ambos lados, porque precisamente la actual legislación que ya decía Osvaldo se constituye en cómo se regula la institución que administra las migraciones y en este sentido estamos viendo flujos de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes que tienen ciertas necesidades y la necesidad que se le cumplan sus derechos. Cuando se está regulando a una institución que administra las migraciones y que establece únicamente ciertos parámetros de derecho para personas que están de forma regular vemos la gran necesidad de poder legislar para la gran mayoría que está en condición irregular ya sea por tránsito, por destino en este país y sobre todo, pues, qué marco se le da también a la persona guatemalteca en su libertad para poderse movilizar y en ese marco, pues, creo que hay que entender que lo que se busca es un giro el giro de una legislación que coloque en el centro al sujeto migrante y, pues, los derechos, toda la parte sustantiva de legislar los derechos que tienen las personas migrantes entendiéndolas como de origen, tránsito, destino, retorno y también el tema de la migración interna, ¿verdad? Ajá, sí, Judi. Bueno, yo pienso que también es importante al situar, digamos, el tema del derecho a migrar y a la atención al migrante en el país en base a que realmente es una legislación muy caduca, ¿no? Está caduca, está trazada, presenta vacíos importantísimos en la atención de problemas complejos. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con familiares que buscan migrantes desaparecidos y no hay una institucionalidad que se haga cargo realmente de a dónde pongo la denuncia, o sea, quién va a hacer la investigación, qué pasó con ese migrante, ¿no? Por ejemplo, y así una serie de situaciones, no hay quien controle, por ejemplo, todo el tema de estafas, extorsiones, etcétera, que, pues, muchas veces ni se denuncian, ¿verdad? Es decir, hay muchísimas situaciones que son vacíos, digamos, vacíos importantes de población que viene, que se queda en el país, que no está regularizada, que entonces tiene niños y no puede ponerlos en la escuela porque no hay documentos para resolver ese tipo de problemas o tienen multas tan grandes que no se puede regularizar. Entonces, yo diría que hay vacíos, que es caduco, y que si hay la necesidad como de estar también al tono con el creciente fenómeno de la migración, ¿verdad? Sigue creciendo y va a seguir creciendo mientras no hayan resultados. Entonces, la legislación tiene que actualizarse. A mí me parece interesante porque estamos acostumbrados a hablar de migración y pensar en los guatemaltecos que se van a Estados Unidos. Pero aquí también estamos enfocando en los migrantes que llegan al país y cómo se les trata, ¿verdad? Eso me parece muy importante, muy, digamos que nos habla mucho también de los derechos. Yo tal vez quería preguntarle a Osvaldo, ¿por qué estamos usando la palabra código, Osvaldo? Técnicamente, ¿qué es la diferencia entre un código y una ley? ¿Por qué no estamos hablando de una ley de migración? Bueno, básicamente, digamos en términos muy simples, en materia jurídica, el código aglutina todas las disposiciones legales alrededor de un tema. Por ejemplo, el código civil o el código penal. En Guatemala, desde muchos años atrás, no se ha construido un código. El último creo que fue el código de salud. Y, lamentablemente, hemos tenido una dispersión de normas sobre el tema migratorio. Me parece que hay algo importante que resaltar y que lo decías. Es la institucionalidad del Estado para atender al migrante guatemalteco, pero a la vez atender al migrante que viene a Guatemala. Esa visión institucional requiere una unificación jurídica, una seguridad o certeza de las normas que existen en el país. Y para eso, un código es lo que mejor centraliza esa regularización y, además, brinda mejor rectoría institucional para poderlos atender. Me parece que hay algo importante de lo que decía Judit que hay que resaltar. Y es que esos vacíos que existen pueden quedar mucho al buen entender de un funcionario público y eso se puede volver violatorio de los derechos de una persona. Así que es mejor tenerlo en un código, aunque sea señalado, regulado, tal vez de forma muy general, pero que abre la puerta al desarrollo de más derechos en otro tipo de normas reglamentarias o para que el migrante pueda exigir esos derechos. Así que es eso la visión del código que encuentra ciertas oposiciones, por supuesto, y que siempre ha estado abierto al debate de ese tipo de oposiciones, pero que finalmente creo que nos pone en un plano muy importante como país. Este país es mantenido por migrantes en su mayoría y entonces tenemos que darle una respuesta también con una legislación que les favorezca y que favorezca además a sus familias. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que más adelante vamos a ver también algunos detalles de esta legislación. Ahorita estamos poniendo, digamos, sobre la mesa las cosas básicas de la legislación y de esta iniciativa que está en el Congreso y vamos a enterarnos de por dónde anda en el Congreso también esa iniciativa. Pero quería yo entonces también preguntar un poco algo que Danilo había comenzado a decir y es que estamos hablando del sujeto migrante y que también es una legislación que es desde el derecho, no desde el control. Un poco esto nos estaba usted diciendo. Sí, aquí básicamente al situar la seguridad humana en el marco de los derechos de las personas migrantes estamos estableciendo cómo los estados deben de atender todas aquellas condiciones de vulnerabilidad que están permitiendo las migraciones o que son violatorias a las personas que están migrando. Y aquí pues vemos la responsabilidad que tienen los estados y la obligación de cumplir una serie de convenios internacionales. Entonces, cambia, cambia, porque ahí se está colocando a la persona migrante como sujeta de derecho. Desde el enfoque de seguridad nacional se establece a cualquier persona dentro de un territorio como una persona que puede ser sospechosa, una persona que no necesariamente es para protegerla, sino es para desconfiarla. Entonces, hay un cambio desde un enfoque distinto. Y bueno, esto es lo que se trata de promover. Y sobre todo pensando que si somos un país de origen y estamos tratando de atender esto, no solo nacional, sino regional, tenemos que ser coherentes en la atención a las personas migrantes en nuestro territorio para poder exigir eso a otras naciones. Si yo trato bien al migrante acá, tenemos la potestad o la coherencia o el principio para poder exigir a otros países que traten bien a nuestras con nacionales. Se construye un poco autoridad moral, ¿verdad? Parecería ser con esta perspectiva. Yo, aquí ha aparecido también la idea de la vulnerabilidad del migrante. Tú, Judit, ya nos habías comenzado a hablar un poco de las vulnerabilidades de los migrantes. ¿Algunas cosas más específicas? Bueno, más específicas es que hay muchos retos. No sé si me voy a ir un poco para adelante. El tema de, a nivel de las comunidades, digamos, si bien hay una importante entrada de remesas, también encontramos muchas personas que no logran, ¿verdad? Que no logran llegar. Y entonces, a nivel social, hay unos déficits muy grandes, ¿verdad? Es decir, empezando con el tema de las deudas, ¿no? Es decir, las deudas son enormes. Pueden perder el poco patrimonio, digamos, que tienen las personas que emigran y no logran, digamos, establecerse en Estados Unidos. Esta situación se ha agravado con el corrimiento de la frontera sur en México, donde el control, digamos, hacia el sur de México se incrementó desde finales del 2014. Todo el año pasado eso fue incrementándose y la prueba de eso es también como ahora hay más deportaciones desde México que desde Estados Unidos. O sea, son millares de personas y, digamos, con todos los agravios, digamos, y vulneraciones sociales y económicas que eso puede implicar, ¿verdad? Hablo del tema de la deuda porque sí afecta bastante. Es decir, muy difícil para las familias, digamos, poder cubrir con eso, ¿no? Y no hay, digamos, sobre eso, digamos, resoluciones ni nadie que los apoye. Podemos regresar sobre algunas de estas cosas. Este segmento se nos ha terminado el tiempo. Quiero invitarlos a ver entonces la entrevista a continuación, que es con el diputado presidente de la Comisión del Migrante, Jean-Paul Briere, y luego regresamos con ustedes para continuar hablando de esta legislación nueva en Guatemala y entender por dónde va. ¿Cuál ha sido el proceso que se ha llevado para la construcción del Código Guatemalteco de Migración y qué perspectivas se observa ante su aprobación en el legislativo? Muchas gracias y gracias también por la oportunidad de poder explicar un poco. Es muy sencillo. Nuestra actual ley de migración es el Decreto 9598, data del año 98, tiene 18 años de existir prácticamente, por lo cual ya no está actualizada esa ley, pues solo administradora los flujos migratorios de entrada y salida. Entonces, en la necesidad que nos miramos para poder tener ya una legislación más actualizada, más de acuerdo a los tiempos y espacios que actualmente estamos viviendo, pues nace la idea de crear el Código Guatemalteco de Migración, que es nuestra nueva ley de migración. Fue un trabajo de más de tres años, donde 70 instituciones, organizaciones, entre sociedad civil, iglesias, sector privado, las mismas instituciones de gobierno, pues se decide en unas mesas técnicas, que hubo mucha colaboración, mucha participación, también de todos los actores, pues nos conlleva a lo que después fue el producto final, que fue el Código Guatemalteco de Migración. En mi opinión, está bastante acertado, contempla ya dentro de sí las variables migratorias, las cuatro variables migratorias, que es origen, destino, tránsito y retorno. Y tenemos un tema ahí, también de migración local, migración interna. Entonces, esa es la idea. La idea es que tengamos ya una legislación de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo y la construcción de este código consensuado, platicado con todos los sectores, que es lo más importante. Por eso es que su avance dentro del Congreso, pues se ha dado de una forma un poco más expedita, realmente, también, por qué no decirlo, la colaboración de todos mis colegas dentro del Congreso, de todos los diputados, de querer pasarla y de la necesidad, y estar consciente de la necesidad de tener una nueva ley de migración. Ya se conoció en tercera lectura. El siguiente paso es ya conocerla y aprobarla por artículos y reacción final, que esperamos que en unas dos, tres semanas, posiblemente, podemos estarla conociendo, ya cuando la agenda lo permita. Es una ley de casi 300 artículos, o sea, su aprobación no va a ser de dos horas, nos va a conllevar tiempo, varias sesiones, pero todo se está dando para que realmente, al fin, tengamos nuestra nueva ley de migración, que es lo que realmente necesitamos. Lo bueno es que sí estamos a las puertas de esa tercera lectura, que ya sería una aprobación, y no, de momento, lo que se percibe dentro del Pleno del Congreso no es entramparla, no es que no se apruebe. Obviamente, posiblemente, sí vamos a tener unas famosas enmiendas de Curul para mejorarla, que eso sí espero, y obviamente también abrir esa discusión dentro también de los compañeros, de mis colegas, si quieren hacer un aporte para mejorarla, por supuesto, porque de eso se trata, que tengamos la mejor ley que podamos tener en el tema migratorio. También contemplamos temas muy importantes como los solicitantes de refugio, apatrias, las migraciones, los migrantes en sí, que en otras legislaturas, pues, se contemplan de forma diferente. Nosotros lo estamos unificando para tener dentro de un mismo código el tema migratorio. También tenemos el tema de los trabajadores migrantes, es sumamente importante, el tema de niñez migrante y adolescencia, de niñez y adolescencia migrante no acompañada, es sumamente importante para nosotros. Vimos con tristeza hace unos años la salida de nuestros niños. Entonces, nosotros también no podemos permitir esta situación. Y bueno, contempla también un tema de regularización migratoria. Hay un estimado que hay más o menos 300 mil personas viviendo de forma irregular en Guatemala, lo cual es triste también. Entonces, nosotros lo que tenemos que tratar es de regularizar también a estas personas. Más, si son hermanos centroamericanos, se calcula que el 75-80% son hermanos centroamericanos. Entonces, para ser también consecuente con lo que nosotros le pedimos a Estados Unidos de que regularice a nuestras con nacionales, a nuestros guatemaltecos, también hagamos nosotros nuestra parte.